¡No se defiende! ¡No se defiende! ¡No se defiende! Y eso es lo que está haciendo la plataforma de lucha. Defendiendo lo que es del pueblo en Turejo. Defendiendo la salud. Defendiendo la educación. Y exigimos un bastalle al gobierno para que se respeten los derechos que son del pueblo en Turejo. Porque en la defensa de la salud y la educación está la plataforma. ¡La plataforma unida! ¡La plataforma unida! ¡Le damos a tantos senadorías del gobierno! ¡Les pedimos! ¡Les pedimos! ¡Les pedimos! ¡A todos los de la plataforma les decimos! ¡Buenos ojos! ¡Aquí andamos marchando pacíficamente! ¡El departamento de Valle! ¡Está en las calles! ¡El departamento de Valle! ¡Aquí está en las calles! ¡El departamento de Valle! ¡Aquí está en las calles! ¡Por favor, relevo para las mantas! ¡Llevo para las mantas! ¡Así es! ¡Que esta es una realidad! ¡Esta es una realidad! ¡No podemos ya repetir! ¡Más anuncios propios! ¡Que cierra! ¡Más anuncios propios! ¡Vamos para donde están! ¡Ave! ¡Más anuncios propios ¡Aasí y a veces! ¡Más anuncios propios! ¡Si estoy pensando en las hallazas! Estamos observando ahí el contingente policial que han enviado para reprimir las marchas pacíficas de la plataforma en la zona sur. En ese momento se encuentran ahí reunidos y ellos mantienen la formación para reprimir al pueblo. Esta es la convocatoria de la plataforma contra la privatización de la salud y la educación en Honduras. ¿Están cansados? ¿Quién ha venido? Entonces, adelante, adelante, que la lucha es constante. ¡Prendición o traición! ¡Prendición o traición! ¡Jamás! Hoy un dirigente del PIMA diciendo que para las claves de los compañeros, que barbaridad, que dignidad de los compañeros. ¡Fuera Traches! ¡Fuera Bessi! ¡Fuera los dirigentes! ¡Fuera los dirigentes magisteriales! Cuando estamos luchando, estamos enseñando, enseñando que el alumno... ¡Viva la plataforma! Enseñando que defiendan... Porque aquí... Nos encontramos aquí en la zona sur. Yo he visto que un maestro se haya manejado un arma. Jamás en la vida he visto que un maestro... Compartan, compartan la transmisión. ...que no nos parte el crimen organizado. Porque los maestros ejercemos y han posturado de enseñar y de sembrar esa semilla... ...que va a germinar esa semilla, que va a ser un ciudadano útil y productivo para el país. Somos... Somos la profesión... ...junto con los médicos y las enfermeras que tenemos el mejor apostolado. El apostolado es servir al pueblo hondureño. Y en nuestras manos... ...está el futuro de Honduras. Y es por eso... ...que aquí estamos los maestros. ...exigiendo una vez más... ...se cumpla por parte del gobierno... ...ese... ...que se dé... ...en esos momentos... ...ese diálogo. Que de apertura por parte del gobierno el diálogo... ...con los actores principales. La plataforma de lucha... ...que es donde están las bases. Las bases... ...de los médicos y las enfermeras... ...que esté sola, que no está ahí, pero... ...de los médicos y los todos... ...unos policías. ¡El pueblo unido! 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 Disculpen, no se les puede prestar, señor. Disculpen, con el respeto que les he... ¡No, pero víctame! ¡Pervíctame! Yo te veo a una plataforma... ... y yo le pregunto... ...¿estás de acuerdo que les presté el método Manuel? ¡No! ¡No! ¡Estás de acuerdo! ¡No! ¿De quién va a hablar, pues? Soy un pueblo unido! ¡Muy conmigo! 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 Yo vengo de Nicaragua. Soy guatemalteco. Tengo a mis niños de dos años y medio... ...en el carro... ...y voy para Guatemala. solo me dieron permiso de pase, entonces les estoy pidiendo por favor pero miren, yo les estoy pidiendo al pueblo yo les estoy pidiendo al pueblo que sea considerado conmigo, con mi familia y me dejé pasar, por favor, entonces yo, permítanme yo estuve en las protestas me estoy pidiendo, yo estoy pidiendo, yo estuve en las protestas contra el gobierno yo estuve en las protestas contra el gobierno que me van a relevar las pacartas que me van a relevar las pacartas tenemos un problema ahí, extranjeros quieren pasar la toma y no se les permite en este momento porque que se respete pues aquí la situación la toma que se ha realizado en la zona sur pues no hay paso para nadie, no hay paso absolutamente para nadie ni para nada aquí hasta que responde el gobierno y lo podemos observar que no hay paso para absolutamente nadie en la carretera al sur yendo para El Salvador entonces entiendan que no hay paso entonces no vengan a buscar que los maestros les den paso porque no se les va a dar porque los maestros y los médicos exigen pues la respuesta del gobierno y esta es la manera de presionar ya que el gobierno no les hace caso pues aquí está la situación no hay paso en la zona sur para ir a El Salvador o para ir a Choloteca entonces no pretendan pasar por acá hay un problema que el extranjero no se le puede dar pasada porque si no todos van a querer pasar es el detalle y es que para poder dar pasada al extranjero tiene que pasar por ese carro por esa ambulancia y por un montón de carros más ¿se imaginan va? lo que quiere dar el extranjero ¿Va? ¡Petición, atención! ¡Amor! ¡Petición, atención! ¡Amor! ¡Va a pasar! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no! Entonces ¡Ah! ¡Mire! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Hay otra! ¡Hay otra! ¡Hay otra! ¡Hay otra! ¡Hay otra! ¡Puedo ir a Puerto Lorenzo por el Chincal! ¡Eva a ir a la... ¡Más hermano! ¿Vos me la podéis enseñar? ¡Ah! ¡Pregunte! ¡Vaya a Puerto Lorenzo y pregunte a quien! ¡Vaya a Puerto Chincal! ¡Vaya a Puerto Chincal! ¿De qué lugar es de Guatemala? A ver... ¡Vaya a buscar otro lado! ¡No hay paso! ¡No hay paso! ¡Por acá! O sea, el único paso que hay para ir a Salvador es por allá por sacarte grande agarrando una lancha y se pasa a El Salvador menos de cinco minutos está en El Salvador bueno que nos seguimos acá y se de la toma aquí no hay paso para nada y nadie aquí puede venir ¿Pero el problema se hace? puede venir quien sea y no se le da paso a los compañeros que están en la sombra que vengan aquí al frente por favor hacemos el llamado ¡Espano Unido! bien lo que en estos momentos estamos escuchando el porro Marven ya de alguna manera creemos que nos hemos estado convirtiendo en necios en seguir llamando a gente que que ignora o que se hace de uno suelto para venirse aquí a la loza fábrica aquí todo el mundo se viene a solear el tiempo es prudente la buena el calor todos nos llegamos aquí a esperar nos sucede lo mismo que nos pasa con el vecino que ha pedido una pregunta que necesitamos en lucha y nos pregunta desde la jaca eso no es así vamos entonces a pedirle a todos los compañeros maestros enfermeras doctores pueblos estudiantes de las diferentes universidades para que se vengan aquí aquí con el sombrero se puede con la gorrita se puede con el sombrero se puede esto va a depender del concurso de todos alguien diría que no solo va a ir aquí al garro a moverme un ratito por acá y me decía a platicar aquí con un compañero de derechos humanos de redes sur con Alan nos encontramos con Alan Alan que nos puedes decir como se está llevando a cabo este paro nacional aquí en la zona sur pues buenos días a todos y a todas nosotros estamos aquí como red de defensoras y defensores de derechos humanos del sur y pues estamos aquí acompañando también estas acuerpando la lucha que ha surgido por parte de la plataforma en defensa de la salud y la educación pública pero también para venir a a documentar todo el proceso de violaciones a los derechos humanos estamos viendo que la policía tiene una actitud bastante fuerte que está como que se están alistando para reprimir entonces nosotros condenamos estas acciones por parte de la de los entes encargados de la seguridad del estado lo condenamos hoy siempre porque brutalmente como lo hacen Nakaome ha sido pacífico Valle ha sido pacífico por ende ellos deben de respetar ese derecho que la gente tiene que la población hondureña tiene a protestar contra toda esta situación que está pasando en el país y entonces por aquí vamos a estar nosotros acompañando la acción y todas las acciones que vengan pues de Redesur si claro estamos aquí como la red de defensoras y defensores de derechos humanos del sur ¿verdad? COFADE acompañando estas acciones somos la única organización de derechos humanos que está aquí presente el CONADE no está presente y otras organizaciones somos las que estamos presentes aquí en Valle muchas gracias Alan bueno vamos a seguir acá vamos a seguir aquí tomando algunas declaraciones bueno vamos a tomar acá yo quiero asistir o como le dicen ahí bueno vamos a tratar de no lo paro porque tenemos buena audiencia él es un profesional de un asistir y ya está para terminar su carrera y lo quiero presentar para que nos demos cuenta de que claro señor ellos tienen una familia que dispone de recursos y no han faltado a una lucha no han faltado a una cita que demanda del pueblo ahí estos jóvenes creemos nosotros que son o que pueden servir de ejemplo para la para la plataforma para que formamos parte de esto precisamente se podían quedar sentados y decirle al papá póngame un laboratorio póngame una farmacia póngame una clínica pero aquí están en la lucha estos muchachos han estado de día y de noche en estas importantes caminatas plantones asambleas manifestándose con nosotros y decimos es que yo traerlos aquí a la gente de esta tribuna para que nos demos cuenta que es con sinceridad es cuando el hondureño aterriza y dice esto nos conviene esto lo queremos esto es para el pueblo esto es para los otros por eso gracias jóvenes por agradecer la cita porque son jóvenes que ahí están para que se ubiquen más son los hijos del doctor Moncho Molina ahí ellos tienen sus ocupaciones económicas pero están aquí todos los días y decimos nosotros y que pasó con Juan Pueblo y que pasó con María la Nación que no está con nosotros en esta importante lucha me decía una compañera o es que nos ha visto como perros de tores porque nosotros las mismas caras veo todos los días las mismas caras y esto es importante aquí escucho un comentario de dos compañeras que dicen que en algunos centros donde estuvo que están dando clases imagínense la conciencia social cómo es posible y vamos entonces compañeros a seguir demandando a este gobierno que en todo el territorio nacional tengamos derecho a educación pública y a la salud pública a bajar los costos de la energía eléctrica bueno compartan la transmisión compartan seguimos acá en la zona sur en el paro nacional convocado por la plataforma contra la privatización de la salud y la educación nos damos cuenta que no tenemos facultad para enfermarnos porque no podemos comprar el medicamento compañero no se puede y cuando parca el carrito ahí me decía un compañero nos ha salvado las cosas de segunda el que tiene carro compra llantas de segunda porque en esta sociedad no puede comprar la novia que decente estar en la zona se le cayeron los mínimos ahí lo recogen profe va a ir algo compartan la transmisión seguimos en la toma convocada para hoy lunes por la plataforma estamos observando que el gobierno no ha cumplido ningún tan solo punto sobre el acuerdo para llegar al diálogo o sea no hay diálogo no se mira pronóstico de un diálogo seguimos en las calles y todavía se le sigue exigiendo al pueblo que se le da al régimen de Juan Orlando Hernández que se le da plazo para a las 12 de la media ahí estamos observando la policía nacional formada para la orden de la represión pero se está manteniendo se lleva todo en orden se mantiene en calma todo no hay no hay todavía una situación de alarma usted profe es de Tegu ¿qué hay? es de Tegu ¿qué hay? sí no toma normal todavía no hace nada hay casi ahí sí hay refresión sí bueno estamos informando para todo Honduras y a nivel internacional para nuestros hermanos hondureños que se encuentran en otro país que están observando la transmisión esta es la realidad que se está viviendo en estos momentos contra la dictadura de Juan Orlando Hernández y la política que tiene su plan de gobierno es que es privatizar la educación y la salud compartimos con Marvin que decía yo hay que dar la oportunidad de que se empresten todos los compañeros para que de alguna manera se pueda descansar porque de eso se trata entonces bueno seguimos bueno vamos a acercarnos también a otro a otro compañero que está tomando notas acá para los derechos humanos que pertenece a Redesur aquí va otra dos y dos entonces entre todo hablámonos por un municipio así que queremos traernos del amigo con el compañero con el hermano aquí vienen otros tres entonces hablámonos por un municipio está buena la sombra ¿sabes qué? Alianza ahí va que bien entonces Alianza recuerden Alianza ahorita es el cargo de las banderas y de las pantas vamos a darle 25 minutos y después viene uno de ellos para avisar y buscamos otro municipio para que estemos así todos participando y colaborando compañero